En mí para mí ha sido como un camino, un camino muy divertido la verdad. He empezado con una ilusión increíble. Es como si fuera una cortina que de repente la abren y te das cuenta de que hay una nueva realidad que antes no la conocías. Entonces había días yo me acuerdo que llegaba en casa y que no podía dormir de todo que me habían contado, de las cosas que había descubierto. Cursar un programa como el MIP yo creo que es básico en un mundo tan líquido como vivimos en el que todo se mueve rápido, en el que lo que te hace bueno en tu trabajo pues no permanece mucho tiempo y esto te permite estar súper al día y súper fresco en lo que va a ser el desarrollo de tu carrera. El MIP me ha ayudado pues mucho primero para para liderar al equipo demostrando que hay que ponerse las pilas y que hay que estar constantemente aprendiendo y segundo pues permitiéndome entender en profundidad pues cómo es el día a día de un equipo de digital en el año 2020. El proyecto troncal consiste en crear un un proyecto real con empresas reales, empiezas a trabajar con tus compañeros del troncal, son gente que no conoces para nada y eso realmente es un gran desafío porque aquí no hay jerarquías y ante una duda en una decisión se impone la persona de mayor rango aquí tienes que tener unos argumentos muy sólidos para tratar de convencer a tus compañeros para llegar a un punto de consenso. Recomiendo el MIP para personas que quieren emprender porque realmente cuando vemos las tecnologías aprendemos tantas cosas e incluso con iniciativas tan buenas cuanto fue el challenge de ecommerce cuando puedes montar una tienda de comercio electrónico desde cero te das cuenta de que puedes hacer cualquier cosa. ¡Gracias!